Bueno, yo creo que al fin y al cabo estamos trabajando todos los días para poder salir con intensidad y el trabajo del equipo se refleja durante toda esta pretemporada y bueno, los partidos que nos vienen hay que apretar y hacer lo que hemos hecho hoy. Yo creo que el trabajo del míster, todo lo que está haciendo, es lo que se refleja aquí en el campo y al fin y al cabo estamos trabajando duro para poder llegar el primer partido de Liga. Bueno, yo creo que al fin y al cabo tenemos que mirar todos entre todos y ser un equipo porque yo creo que si meto yo o meto cualquier otro, al fin y al cabo suma para todos y el trabajo es lo que nos refleja ahora mismo. Pues nada, yo seguir trabajando, poder aportar todo lo máximo al equipo y el que venga que también dé su granito de arena para poder aportar todo lo máximo.